El Tamaulipeco, échale arriba. El Tamaulipeco, échale arriba. El Tamaulipeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo. Soy puro Tamaulipeco, la mule que hay yo sin dueño, la monta y me voy de paso. Siempre con aquel empeño, corriendo y echando lazo. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipeco siempre mueren en la raya. Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo. Allá por el mes de mayo, si fueras a Tamaulipas. Verás a las rancheritas, todas montan a caballo. No te vayas a enredar, corri que todas tienen gallo. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Ay, 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 ay. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Dicen por allá en la playa.